¿Qué mensaje quisiera enviar a los negociadores de la próxima conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático que se realizará en Egipto? Que se entienda que la energía está en todo. Proteger el medio ambiente, el agua, los suelos, las semillas, y eso lo logramos es trabajando en la base. Nos ayuda mucho que ustedes trabajen en las políticas, pero crean en nosotros y miren lo que estamos haciendo. Estamos haciendo energía de la biomasa, empezando por la energía que nosotros mismos le ponemos al proceso, y energía la que nos da el sol, transformando todo ese ciclo del agua en vida. Hagámonos cargo de nuestros residuos, gestionemos nuestros residuos y volvámonos energía. Que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huértica, son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene muchos sanos.